Al abrazarnos Sentimos un grullo Muy frío y muy seco Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fiera Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera Y una mañana gris Al abrazarnos Al abrazarnos Sentimos un grullo Muy frío Muy frío Y muy seco Cerramos nuestro Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor Ay, de tantos años